No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos Algo mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú puedas mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto te hace durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Mentira y nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejarte un falso amor Y vivir No, ya no quiero ni nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejarte un falso amor Y vivir Y vivir Y vivir Sin tu amor Escucha esto México Y somos Grupo Sin ahí Con mucho sabor No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos Al que mejor te pagó No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú puedas mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto te hace durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte Mentira y nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejarte un falso amor Y vivir Mentira y nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor